Hola, buenas, soy Gaunti y vengo a traeros el tercer mundo de Volgar, el vikingo. Este mundo me recuerda mucho a Ghost and Ghost, porque no para antes de salir zombies del suelo a dar por culo. Y bueno, a decir que a ver, entre los enemigos tenemos primero este tipo de zombie, que como veis os lanza la cabeza, o si lo partís por la mitad de la espilla también os lanzará la cabeza, así que tenéis que tener cuidado y matarlo de un espadazo por arriba de la cintura. Segundo tipo enemigo son los cuervos que habéis visto, que básicamente lo que hacen es se largan de la pantalla y después vuelven a toda hostia a media altura. Con agacharos los esquiváis. Luego está este zombie con escudo, bueno, esqueleto sea mejor dicho, que con agacharos y meterles ahí ya los reventáis. Ahí está el cuervo por ejemplo, os agacháis. Y bueno, ahora vendrá para mí uno de los bichos más jodeores que hay en esta pantalla, que es ese bicho azul. De acuerdo, ese es como el zombie normal, pero lleva la espada y cuando golpea hace como una pequeña carga. Y nada, a ver, ahora llevamos aquí a este zombie gigante, esqueleto mejor dicho, y nos ponemos aquí a una distancia prudencial. Porque a este sí lo podemos matar fácil y el otro no nos pegará con la magia esa que tiene. Así que nada, le pegamos y avanzamos. Ahora con cuidado nos subimos aquí. A ver, con cuidado porque no queremos caernos. Ahí está, matamos a ese esqueleto fácil. Y aquí un truquillo. Primero dejamos que se vaya el cuervo este. Nos subimos a este cofre y clavamos una lanza ahí y otra ahí arriba. Y esto, ¿por qué? Pues porque si me consigo subir, claro está, me parejo tonto. Joder. Voy a quedar de profesional y voy a quedar como un atontado. Venga, súbete. Espérate, a ver si no me va a dejar subir ahora. Ay. Porque aquí hay un cofre escondido. Que nos dará una pieza más de armadura. El casco. Y ahora podremos bajar. Yepa. Y cogeremos la espada. Tiene que tener mucho cuidado porque ahora viene un enemigo que es como el de antes, el azul. Pero este lo que hará es cargar, como podéis ver. Y hace dos ataques así y el tercero salta. Entonces tenéis que esquivarlo muy rápido. Ahora vamos por aquí que es más sencillo. Saltamos. Bien, el cuervo nos agachamos. Muy bien. Salto hasta aquí. Podéis ir por la parte de abajo, pero es mucho más difícil. Saltamos hasta aquí. Nos cargamos aquí a nuestro colega. Hostia, se la espinilla. Que le duela. Y de aquí llegamos hasta este cofre. Y vale, aquí viene una parte difícil. Primero nos tenemos que cargar a este. Ahora como llevamos la... Uff. Se me había olvidado el este. Como llevamos la espada de fuego es más fácil. Pero si llegamos a la espada de fuego hay que tener mucho cuidado. Y este de aquí dejamos que caiga. Limpiamos los zombies de por aquí. Esperamos que venga a esta altura. Y le metemos. Vale, cuidado con los zombies. Que no lance la cabeza. Este tiene también un pequeño truquillo. Le pegamos ahí. Y ahora... A ver si se gira para el otro lado. Nos subimos aquí a la lanza. A lo mejor sigue ahí un logro porque es la primera vez que me sale. Y nos traerá hasta este cofre de aquí. Que lo rompemos más dinero y para arriba. Esto lo había hecho hasta ahora nunca. Se me ha ocurrido de repente. Y nada, venimos por aquí. Vale, le ha cagado. Ese zombie, si lo hacéis bien, se cae solo. O sea, no hace falta... Que le hagáis nada más. Vale, este que se vaya por ahí a su casa. Seguimos avanzando poco a poco. Porque ahora vendrá. Ya estamos al final de la primera parte. Ahí hay otro zombie grande. Y no nos interesa que nos... Que nos dispare. Así que nada, cargamos la lanza. Nos cargamos a estos así. A ver si le va a dar cobertura y me va a joder la vida. Así que espero que se acerque. Vale, cargamos la lanza. No, uff. Limpiamos aquí. A ver si me lo cargo rápido. Ahí está. Que no me den. Muy bien, muy bien. Y con esto nos pasamos a la primera zona. Ahora llegamos aquí. Que esto ya me parece dificilísimo. Me llega un par de veces. Aquí tenemos otro tipo de enemigo. Y aparte está lleno de trampas. Es la mierda, ese azul que está ahí. Ahí, muy bien. Nos cogemos una gema del valor. Ah, la ha cagado. Bueno, ahora como yo voy a este, más fácil. Nos lo cargamos por aquí. A ver si puedo limpiarme esto. Como digo, ahora... No, no, no. Hay que tener mucho cuidado con esas mierdas. La bajamos de aquí rápido. Vendrá una mierda de araña. A ver si puedo cargarme ese de ahí arriba. Como digo, como me llevo la espada de fuego, caen una hostia. Entonces es mucho más sencillo. Pero si veis, la espada de fuego. Y aquí hay otro truquito. Lanzamos ahí eso. Ahora esperamos que esto pase. Y eso se hace por dos factores. El primero es conseguir llegar hasta aquí ya al cofre. De acuerdo, pillamos eso de ahí. Y el segundo es por la trampa que hay ahí abajo. A ver si la veis. A ver si se lanza. Ya nos tiramos. Entonces aquí nos encierran con un bicho. Ahí con calma se mata rápido. Esperamos que meta lanzazo. Le metemos de flechazos. O sea, pues siempre digo de... Y aquí hay un truquillo también. Rompemos esto y conseguimos el martillo de... El holnir este que se iba al torro, como se diga. Nada bien, otra araña de mierda. El martillo este lo que hace es cuando nos den un toque... Estallará. Entonces no nos quitará ninguna pieza. Es como un punto de armadura. Joder, tiene que salir justamente ahí. Vale, esto con cuidado. Ahí avanzamos bien. Mal dinero. Este ahora... Ahí está, ¿veis lo que pasa? Bueno, me ha jodido. De aquí saltamos. Por esta parte es mucho más fácil. Así que os recomiendo que vengáis por aquí. Y ahora viene esto. Atención que esto tiene truco. Es uno, dos, tres. Os ponéis por aquí. Cae eso. Y ahora rodando pasáis rápido. Vendrá otra mierda araña. Y aquí viene esta parte. Para mí es bastante jodida. Porque hay que ir por las lianas. Que es mucho más sencillo. ¿Pero qué pasa por las lianas? Que están llenas de arañas. Ahí nos hacemos eso. Dar la espalda para que caiga. Y muy bien, la matamos. Seguimos por aquí. Esta no va a salir. Como digo, lo bueno de este juego es que como lo he dicho son scripteados. Que ya van a salir siempre en el mismo sitio. Pues si no lo aprendéis. Y no vais a lo loco. Vais a poder con ello fácil. No, 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 no. No, no. Es que lo sabía que me iba a pasar eso. Si veis un fallo así tonto. Y pues ya te jode. Ah, joder. Estaba ya justo en el final. Estábamos. Bueno, vamos a ir por aquí con calma. Vale, saltamos. Aún nos queda una araña más colgadera. ¿Qué es esa de ahí? Ahí me da tan bien. ¡Qué rabia! Bueno, pues como veis se puede tirar una partida perfecta. De la manera más tonta del mundo. Pero bueno, seguimos por las lianas. A ver, venimos por aquí. Y ahora en esta parte. Aquí conseguimos el escudo. Otra araña viene a dar por culo. Luego me pregunta por qué me da mucho asco. Y esta parte es muy difícil. Vale, si te dañas así, pues ya te puedes ir para casa. Ahora, muerto. O sea, hay que tirarlas así y romper todo. Pero no, nos han matado por tontos. Las putas mierdas de las arañas. Se escudan, de verdad. Y bien, empezamos de nuevo. Vamos con calma. Ahora esto va a ser más difícil. Así que de aquí aprovechamos. Para intentar matar al azul que está ahí arriba. Pues como digo, ahora va a ser bastante más jodido. Porque ahora vendrá este. Hay que pegarle una. Alejarnos. Hay que pegarle una. Y alejarnos. Mantar aquí. Y bueno, nos ponemos aquí. El este azul que irá al por culo. Solo con los fantasmas del Kirby. Solo con los fantasmas del Kirby. Te atacaban cuando le daba la espalda. Entonces es que vienen cuando les da la gana. Y encima hacen como un efecto muy raro. Y no, no sé. Me va a molar. Lo matamos. Ponemos eso ahí. Vale, a ver esta dancita. Ahí está, como un campeón. Vamos para allá. No, la lanza nos ha pegado. Buah, 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 buah. Qué ridículo acabo de hacer. Bueno, matamos a este fácil. No pasa nada. La otra partida del mundo 2. También empecé muy mal. Y al final me lo pasé. Ahora, pillamos esto. Pero ese aquí me ha llorado hostia, seguro. Araña de mierda. No, la matamos. Arriba, arriba, arriba. Venga, va. Escudo. Vamos, perfecto. A ver si los fuegos fatuos estos se van. Vamos para arriba. Joder, es que rabia. Ya me han quitado el toque. Bueno, igual. Vamos por arriba. Que llegaré más lejos con eso. Vamos rápido para abajo. Antes de que me caiga el otro lado por culo. Ahí, y rápido. Bien. Vale, araña. Bueno, matamos esta por si acaso. Y lo vamos para arriba. Pues que bien. Ahora, que se vaya la mierda ahí. Venga, te espero aquí. Ahí está. Yo creo que sería mejor limpiar. Yo creo que sería mejor limpiar por ahí. Por aquí es que veis. Está lleno de trampas. Entonces, seguramente se podrá pasar guay. Pero paso a prenderte ese orden. Así que no, vamos por aquí arriba. Vale, vamos. No vamos tan malo. Venga, no nos ha dado esta vez. Y llegamos a esta parte. Vamos aquí. Aunque cagada, está lleno de arañas. Y ahora nos pegamos aquí. Y lo que digo, según se van. Le ha cagado. Bueno, pues según se van, me van a volver a matar. Con Dios. Si esto es facilísimo. Es tirarte y ya está. Bueno, vamos a repetirlo por encima vez. Venga, la otra vez. ¿Cuántos fueron? Cinco intentos la otra vez. Venga, fuego fatuo. Azulito. Azulito. Me digo todo de memoria. Que caiga este. Golpetón. Lo mal que se nos para de milagro. Venga, muere. Muere tú también. Vamos para abajo. Esta vez sí. Esta vez sí que me voy a asegurar que tiro la danza. Porque vaya ridículo antes. Pero va a pasar por chulo, ¿sabes? Uf, ese no me pega de milagro. No entiendo por qué la danza. Ah, porque no habrá llegado. Bueno, hasta bien nos aseguramos ahí. Está clavada. Ahora está clavada. Vamos para allá. O sea, amigos, este juego a veces es por acelerarte. Ya piensas que lo tienes todo controlado. Te aceleras y ya la cagadora al canto. Casi salto para otro lado, ¿sabes? Para los pinchos. Y bien. Vamos a coger nuestro martillo. Si no tuvieras hasta el final estaría putisima madre. Pero como no. Siempre van a dar por aquí. Venga. Ahí está bien. Venga, nuestra espada de fuego. Venga, a ver si ahora dejan de salir los bichos por aquí. Bien, bien, bien. Esta bien, está salido bien. Buena, 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 buena. Vamos por aquí. Para esto, para abajo. Venga, que programamos bien. Venga, bien, 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 bien. Venga. Por ahora, esta está saliendo bien. Esta está saliendo bien. En este le hago yo confianza. Vale. Aquí hago el truco de antes. Que es eso. Que venga para acá. Bien. A ver, veamos. Venga, para acá. Ahí está, puta araña de mierda. Joder, tío. Que bien, que bien. Bien, ahí está, coño. Sé que me va a dar esta última. Porque a mí el juego no me puede dejar ser feliz. Oh, qué buena. Y bien, ahora todo depende de aquí. O sea, bueno, no, esto no tiene nada que ver. Esto de aquí me refiero. Joder, se queda araña ahí, pa' por culo. Si es que ahora me da miedo tirarme. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Perfecto. Bien, 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 bien. Esta es, esta es. Y aquí nos llegamos al monstruo. Voy a cargar aquí mi lanza. El monstruo tira estas tres bolas. Cargamos la lanza. Bueno, hostia. Ahora nos agachamos. Ahí aunque nos dé. Voy a pegar un poquito. Y aquí le vamos a pegar rápido. No, me ha dado. Muere, muere. No, 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 no. No, 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 qué cagada he hecho, por tonto. Por tonto, me llega perfectamente para pasármelo. Bueno, vamos a repetir. Ya lo tenemos controlado. Qué tonto, lo tenía ya hecho. Ahí se me ha pasado por acelerado, ¿sabes? Ahí se toma con más calma. Ya está, ha muerto la espada de fuego. Lo del vikingo. Joder, si es que no se puede cargarla tanto. Esto ya podéis parar de salir algún momento, ¿eh? Joder, lo tenía todo hecho. Rabia. Y bueno, pues... A ver si lo conseguimos. Paramos ahí la hostia. Vamos para allá. Las tuve a dar este... Ah, no, menos mal que se las ha pirado. Digo, voy a dar el tonto ese, con lo que cuesta hacer lo otro. Ah, si me lo había hecho sin que me diese nada. Ahí lo veis. Esperamos. Esperamos. Ahí, bien. Vamos a ver si ahora no sale tan bien. 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 Pues voy a ir por aquí rápido otra vez. Vamos rápido. Bien, 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 bien. Ah, ya lo tenemos controlado esto ya. Ya lo tenemos controlado. Vale. Venga, ahora lo de las arañas. Bien, 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 bien. Por aquí creo que he roto algo para tirarme. Yo paso. Me da miedo. Por ahora es que me está haciendo... Ahora lo está haciendo esto bien. Vale. Vamos a ir. Es que no puedo tirar bien las... Las estas. Vamos a ir para acá. Vale, vamos a ir para acá. Y limpiamos otra vez. Venga, seguimos para adelante. Ven, araña. Ven ahí. Vamos. Ven, 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 ven. Uf, lo que estoy sufriendo. No, no te caigas ahora, hijo mío. Vale, igual. Ya limpio esto. Como digo, seguro que luego irá a la gente, ¿no? Si por abajo es lo fácil. Mis cojones. Voy a prenderse ahí como funcionan todos los rayos. A ver si me sale como antes. Bien, 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 bien. Ya lo digo. Esto ya está controlado. Vale. Hay copita. Y esto. Tiene que salir. Justo cuando se vayan a separar. Ahora. Cago en Dios. A ver, esto, el este. No, 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 que pena, que pena, que pena. Bueno, igual. Nos hemos llegado al monstruo como antes. No, 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 no. Sí, aquí tienes que... Hay que tirar ahora esto. Ahí está bien. No, 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 que va por abajo Bueno, a ver si ahora podemos A ver, ahora tengo que acordarme del orden No, la hemos cagado, la hemos cagado Me he llegado tres veces al monstruo Venga, último intento Si no puedo con este Aquí acaba la historia de Volgar Bien, vamos para allá Vamos para allá al azul Volgar no puede acabar aquí la historia Putos bichos azules Encima tienen cara de pena Vamos para abajo Odio las arañas Ahí sí se hemos tenido ahí, lo otro, lo azul Ya estaba pasado Si lo peor ha sido la otra, ya lo voy a pasar Y no sé por qué coño la hemos cagado La he cagado, no sé por qué voy a volver siempre a pular Estoy medio tonto Venga, vamos para allá Aquí nos pegamos aquí A este Venga, toma, toma, toma y toma Venga, lanza ahí, venga Allá, allá sirvo más inútil Venga, para allá Y para acá Vale, ahora la ñote Espíritu que no viene a cuento Subimos Vale, corre, corre Bien, 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 bien Esto ya más o menos ya Ya está dominado Esto la tomó desde unas cuantas veces Ya está, parece que está fácil Ahí está Y esto te lo he roto Me tiro, no, en paso He dicho ya que era la última Vamos por aquí Y ahora va a salir, eh Vale, ahí Pues si es que ya lo he hecho tantas veces Madre mía Bien Vamos Mira, mira, mira Y ahora venga, por favor Ponte Ponte bien No, porque otra vez Joder, qué rabia Qué rabia fallar ahí Bueno, vamos a pegar Todas las lanzas que podamos ahora Vamos ahora con calma Bien Ahí está No Bueno La ventana para acá Lo hemos pegado bastante con la espada de fuego Así que yo al menos confío Que esta vez sí que haya sufrido más Venga Ahí vamos Repite patrón Bien Venga, que repite patrón Venga, muérete Bien, 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 bien Esta vez no lo hemos pasado la última Bien, 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 bien Esto la verdad es que era bastante facilote Pagia es bastante inútil Pero bastante facilote Solo hemos tratado 21 minutos En pasarnos toda la pantalla otra vez Y nada Vamos al siguiente mundo Llegamos Tres mundos completados Somos imparables Vamos a ver Cae dinero, cae dinero Y nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis que El próximo día Seguiremos con el cuarto mundo Así que hasta la próxima Y que lo hayáis pasado bien